Música Música Y comienza entonces el partido Música Pedro Lozado, Pedro Lozado centrando Buscando a Welfi No llega Michael Fernández Música 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 Y está adelantado Muy bien Y ahí viene entonces Pedro Lozado en uno contra uno Está uno contra uno Pero Lozado Uy Muy buena atajada Muy buena Muy buen destreo Música 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 Se despeja nuevamente Ya Se está viendo Que se cae en la previa Música Viene entonces Viene solo Viene Pacheco 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 Tira y Música 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 No sé quién es Yo creo que era Patricia Y ahí vemos Entonces Nuevamente La tiene Pedro Lozado Que se cambió Se va el gol 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 Golazo Que lo había presionado Pedro Lozado Pedro Lozado Música 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 Nada más tengo que decir Música 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 Todavía está viva La están buscando Tiene criollo Buscando Dos a cero Buscando la seguridad Le llegó a Duay Feef Por encima Y se la Perdió Tiene el gol Pedrico Rozeo Con el cumplete de la noche Y al principio de partido Estábamos hablando Y nuevamente Tiene el buen fit Se la pasa por el peque A un pepase Tiro La pasa Se va a pasar Jochen Marrero Gol Se robó La tiene Pedro Lozado La tiene Pedro Lozado Toda la vida Ok Tiro Te espero Fuera de Uruguay Pedrito Rozeo En posición adelantada Señora Guido Juan Se la quita el gol Centro Gol 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 Un gol de media cancha Y levitamos Caleo Siempre se dice que En dos a cero En la carrera En la banda Vamos a ver Un segundo En la carrera Un segundo Un segundo Un segundo Gol 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 Rookie Muriel Golazo Siempre de campeona Cabezazo Gol 된 Y levitamos Un segundo Tiro Un segundo Quienes son Y levitamos Y no Toda la mano Se la pasa Josano Hicke Eso es Un segundo Epimato Un segundo Un segundo Un segundo Y se va Se va Litzko G Qué paradón, qué paradón de la pena. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Sí hay tres! ¡Va la guerra! ¡Va la guerra! ¡Va la guerra! ¡Va la guerra!